Para que el mundo pueda eliminar las brechas de género, es importante poder entenderlas y medirlas a través del tiempo. Este es el objetivo de este informe. Tratamos de entender la brecha entre mujeres y hombres en materia de educación, de salud, de participación económica y empoderamiento político. Para entender si las mujeres gozan de las mismas oportunidades y derechos que los hombres, independientemente del nivel económico del país en el que se encuentra. En esta edición 2014, cubrimos 142 economías. Si bien ningún país del mundo ha logrado cerrar totalmente la brecha de género, los países nórdicos ya han cerrado más del 80%. Islandia, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca ocupan los cinco primeros puestos de la clasificación. Ruanda entra a la clasificación por primera vez este año. Filipinas, en novena posición, es el más alto de los países asiáticos. Los Estados Unidos vuelven a entrar el grupo de los 20 primeros, mientras que el Reino Unido cae al puesto 26. De las economías emergentes, Sudáfrica encabeza la clasificación en el puesto 18, seguido por Brasil en el 71, Rusia en el 75, China en el 87 y la India en el 114. De los países árabes, Kuwait es el más alto en el puesto 113, seguido por los Emiratos Árabes Unidos en el 115. Los tres últimos países siguen siendo Chad, Pakistán y Yemen. Tenemos ahora nueve años de datos, casi una década de información muy valiosa. De los 111 países que han sido incluidos desde el 2006, 105 han estado progresando. Es también positivo notar de dónde vienen estos cambios. Arabia Saudita, en relación a sí misma, es el país que ha hecho los mayores progresos para cerrar la brecha de participación económica de las mujeres. En el caso de la educación, es Burkina Faso. Sin embargo, hay países que se están quedando atrás. El 30% están perdiendo los beneficios de las inversiones que han hecho en el área de la educación. Y casi un 40% registra un retroceso en materia de salud. La gente y sus talentos son el recurso primordial que impulsan la mayoría de las economías. Pero los beneficios de la paridad de género van más allá de los argumentos económicos. Las mujeres son la mitad de la población mundial y se merecen el mismo acceso a la salud, la educación, la participación política y económica. Porque en definitiva, la paridad de género es parte vital del progreso de la humanidad.